¡Suscríbete al canal! ¡No, no limpio esto! Pero tenías que limpiar detrás de la nevera Vale, limpio detrás de la nevera Claro, como yo solo tengo las manitas delgadas Pero superguapa no es más guapa que tú Ah, le estás contando lo del otro día Sí Es verdad, es literalmente como ella Es increíble, da un poco de miedo Sí, 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 sí Aunque corría mucho, ¿eh? Corría un montón Sí, corría más que Cell, eso desde luego Era como Cell, pero en atleta Sí Sí, corría un montón, te lo juro Me parecía más delgada, no lo sé No, yo la veía más o menos igual Ah, entonces es que estoy tan rica Eh, habéis limpiado la parte de arriba Y nada, dejadme la pegada Porque me han ido los mosquitos Escucha, voy yo a limpiar arriba, ¿vale? No, no, no Tú, 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 tú Primero Suelta el reto de likes o te mato Pues mira Cell, que todo el mundo deje like muy rápidamente y que le den a like con el puño Pero suave Con el puño, ahí rompiendo el teclado No, no, suave, suave, suave Y que superen, yo qué sé, 300 likes por decir un número y que se suscriban Y que comenten a ver si les gusta mi nueva skin, a ver si han encontrado Es la cosa diferente que hay Bueno, pero que tengo que marchar Que de verdad que tengo que limpiar arriba Yo tengo una sorpresa para Cell ¡Oh, qué guay! Vete a limpiar Voy a limpiar Cell, te acuerdas de que perdiste el anterior muñeco, ¿no? Ah, sí, sí, sí Pues toma, tengo otro Sí, te he hecho otro ¡Wow, qué bonita! ¿Dónde la pongo? Eh, pues hombre, no vuelvas a hacerlo de la última vez ¡Espera! Brujo, ¿cómo me lees la mente? ¿Qué pasa? Y va a volver a invocar a otra, como yo, para ver si sale guay Pero Cell, por favor, si ya salió mal la última vez, ¿por qué vas a volver a invocarla, hija mía? Pues no sé, a ver si sale con mejor, más guapa y esas cosas Bueno, vale, pero si pasa algo, yo no me hago responsable ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? No lo sé Ah, puede ser una máquina de coser Ah, ¿dónde? ¿Arriba tienes alguna? Mira, creo que ha entrado una ¿Cómo que ha entrado una? Ahí hay una flechita ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me ha dado en el trasero Me ha dado en el trasero, ¿verdad? ¿Qué ha visto algo? ¿Qué pasa? Adiós ¡Adiós! 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 ¡Cel, dame el muñeco que te ha regalado! ¡Dame el muñeco que te ha regalado la misma! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No, pero yo lo quiero! No, 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 de querer nada Esto se quema Esto se quema Pero ya, aparta Aparta ¡No! Ya está Ya está, Cell Esto es anónimo Te voy a volver a ver a ti en la... En la ventana Pero si estoy aquí dentro ¿Cómo vas a ver? ¿Qué? ¿Te está disparando flechas tú misma? ¿Pero por qué me intento matar a mí misma? No tengo ni idea Mira, la he visto antes por ahí ¡Mírala! ¡Eh, mamá! ¿Ahí está la vez? ¡Sí! ¡Te caza! ¡Ay, Elías! Te ha vuelto a dar, chaval Me pega mucho, ¿eh? Vale, ya sabemos dos cosas Tu hermana gemela, Maribana, es más atlética que tú Y tiene muy buena puntería ¡Oh! Anda, yo no tendría tanta buena puntería No, la verdad es que eso no es tu punta fuerte, Cell Ah, vaya, ¿qué hacemos? ¡Ay, qué! ¿Dónde está? No lo sé, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Hay que, hay que matarla ¿Crees que podríamos, podríamos escapar al hotel Calvin ese? ¡Ay, Elías! Y a lo mejor nos refugiamos un rato Sí Cell Y a lo mejor se va ¿Sabes? Salimos por aquí Mira, sal, sal, sal por aquí Pero si viene por aquí ¡Ay! ¡Sal, sal, sal! ¡Ay, que ha entrado a la casa! ¡Que me caiga! ¿No puedo? Vale, no pasa nada Cierra, cierra Por aquí, por la puerta ¡Pégale, pégale, pégale! ¡O por esta, por esta, por esta! ¡Ya qué sé! Por aquí ¿Para qué se podemos, por la ventana? ¡Ay, ya he salido, ya estoy fuera! Vale, vale ¡Al hotel, al hotel! ¡Corre! ¡Ay, estás aquí, Joder! Es que con tanta planta no te veo, ¿eh? Ya, soy bajito No hace falta que lo digas ¡Vale, ay, ay, ay! Vale, y aquí esperamos a que se vayas, él ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Está loca! En algún momento se cansará y se irá Mira, tiene cara de mala leche, ¿no? Sí, está como, tiene como las cejas mal Oye, 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 oye No se está rapeando ¡Oye, oye, oye! Malpata Oye, que... Sé que esos pinchos pinchan un montón, ¿eh? Son lo que se conocen científicamente como pinchos pinchos ¡Mala! No puedes darme, no puedes darme Vale, lo bueno es que aquí no puede entrar, Sel ¿Por qué? Por esto ¡Esta! Pero claro, el problema es que aquí tampoco podemos quedarnos siempre ¿Pero por qué me odia? Si yo la creé, la atrapa a este mundo Vale, ya, pues por eso mismo Ese ha sido el error, Sel Tenemos que averiguar alguna forma de devolverle a su mundo ¡Es que me está tirando pociones! Tenemos que... ¡Au! Tenemos que descubrir algún modo de devolverla por el portal Vale, tenemos que activar el portal Vale Se me ocurre una cosa, Sel Sí ¿Tú crees que...? ¿Qué hora es ahora mismo? Las cinco y media Vale, mira, te voy a dar obsidiana ¿Vale? Sí Te voy a dar obsidiana Lo único que vas a tener que hacer es un portal en otro sitio Porque el que está roto posiblemente Ya le lleva a un lugar desde donde ella sabe volver ¿Entiendes? Ah, vale Mira, tienes esta misión Tienes que hacer un portal, ¿de acuerdo? Ajá Ahí está Y te doy también un mechero Ajá Y yo voy a intentar distraerle, ¿vale? Vale Seguramente desde aquí podrás ver cómo salgo ¿Vale? Vale ¿Y luego cómo el...? ¿Y dónde pongo el portal? Eh, hazlo donde sea Cuidado, cuidado Vale Tranquila ¿Dónde sea? ¿Tienes el móvil? ¿Tienes el móvil? Eh, no Toma, toma, te presto uno Ay, 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 ay ¿Para qué quiero un móvil? Toma, toma Para hablar conmigo mientras Ahora vengo Seguimos en contacto Hola No te acerques a la puerta Que te está disparando todo el rato, ¿vale? Vale ¿Pongo el portal fuera o dentro? Fuera Pero primero espérate a que yo salga para distraerla Y alejarla Vale Es que está tirando muchas flechas Tranquila, tranquila No, no te veo Oye, señor Tranquila, ¿eh? Haz algo Uy, cuantas flechas Eh, ha parado No, sigue en la puerta Le estoy viéndose Tú quédate en la puerta Para que te siga él constantemente Vale Ah, vale Paso, paso, paso Paso que quemo Vale No me hace caso Ahora me verás pasar por la puerta, ¿eh? Está por ahí Que ha entrado dentro Vale Tú, tú Cron malvado Sal A ver si me pillas Ven Ay, Dios mío Cron malvado Mira Mira, me está persiguiendo Adiós Adiós Vamos, sígueme Sígueme A que no me das A que no me das Vamos Cel, sal ahora Sal ahora a tener el portal Bye, bye, bye Ay, Dios mío Vale, me está disparando un montón de flechas Cel Vale, vale A ver No sé si podré distraerla durante mucho tiempo No, distráela, distráela Que está casi el portal La estoy distrayendo La estoy distrayendo Au, me sigue disparando Tranquila, tranquilo Ah, no me das Eres un clon malvado muy tonto Activado Portal activado Vale Ahora pasaré con el sofá La cosa es que me siga para entrar por él Cuidado Cel, apártate Ay, Dios Que de dónde has sacado eso Tranquila, es uno de mis inventos Vale A ver Vale, que venga Que venga Vamos Ven a por mí Ven a por mí Hola Cazada Cazada Pero Se está Rodeándolo Ay, Dios Ay, Dios Corre 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 Tienes que saltar Empújala 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 tú Yo no puedo Yo no puedo Soy pati corto Dale Agáchala Dale, dale, dale Ahora Ay, Dios Que me la he cargado Enciéndelo Ya Vamos Vamos Dios mío Toma Rápido Rápido Toma Y toma Vale Pero Uy, vos Justo ha cruzado cuando lo rotó Sí Vale, pues en teoría ya está atrapada para siempre Dios mío Eh Vale A ver, tenemos esta flecha y las que te pueda sacar para analizar de dónde viene exactamente Aunque creo que está claro que viene del infierno, Cel Claro, del nede Eh, sí Eh, guau Vale Vamos a por un pico de diamante y vamos a romper este portal nuevo que has hecho por si acaso, ¿vale? Vale, pero ahí se vuelve Eh, pues Si lo activo, ¿vuelve? Sí, pero que no lo actives Ah, no, no lo activo No lo activo Seguro, ¿no? Vale Bueno, yo voy yendo a casa, ¿de acuerdo? Vale, pero tengo una petición antes de que te vayas ¿Qué pasa? Y mi muñeca No te voy a dar, no voy a hacerte otra muñeca, sí, lo siento mucho Pero yo quiero otra muñeca Pel, ha sido darte la muñeca y ya querías otra vez invocarla No, no, no lo haré, lo prometo Júralo por todos tus suscriptores Lo juro por todos mis suscriptores Solo la voy a usar de decoración Toma Es que me siento sola en la cama ¿Cómo que en la cama? O sea, cuando duermo Quiero pegar Es mejor Pero, pues, escucha, escucha Para, para, para Pero para ello toma un peluchito Es mejor un peluche ¿No? No, yo quiero verme mientras me miro En plan, me duermo Ahí, lo típico que te gusta que te mire un, no sé Cosa rara Eso es muy raro, ¿eh? Sí, es que me traumatizaron muchas pelis de terror Voy a colocarla Vale, vale No puedo pasar Bueno, he puesto pinchos ahí también Voy a ir quitando estos pinchos, anda Vale, gracias La voy a colocar arriba Espero que no hay nadie Ah, sí, por cierto No la metas a la lavadora tampoco Tiene un tejido especial Ah, vale Pues aquí mirándome Así que procura no ensuciarla, anda Hola, qué chula Y lo digo por el chocolate Vale Pues nada, nos vemos Hasta luego Dios, voy a quitar los pinchos del hotel también Vale Sí, sí Ya paso de hacer eso Gracias por ver el video No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada Gracias.